Yo soy Tomás Lavez, que aparece ahí. Soy médico de formación, estudié en la Chile, me vine a hacer el doctorado acá. Alpino, lo puedo decir que también hay. En la clase que vamos a ver ahora es motivación y conducta social. Y no es trivial el hecho de que yo sea médico porque no me voy a presentar la clase. Porque para mí es mucho más sencillo presentarlo desde las enfermedades, desde la carencia de algo. Entonces, en el fondo todos los ejemplos que van a aparecer aquí son de enfermedades que muestran un deterioro puntual de un dominio cognitivo. Y habitualmente, y es casi que la posteridad plata, es que cuando ustedes tengan en neurocognitiva la clase de motivación y conducta social, el planteamiento de cómo va a ser la clase también va a ser distinto porque es el intento de... Hola, hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿puedo ver la necesidad? Por supuesto. Hola compañero, hola. Hola. Como les decía, es un enfrentamiento diferente que yo traté de forzarme a volver a ese, pero no me fue tan... Entonces, y antes de empezar, les voy a leer un caso clínico, un libro de enfermo bien, que se llama Neurocicología y Demencia, del Chivaldo Anónimo, de la Chica también. Y es interesante porque tiene varias cosas que menciona muy por encima, pero que van a ser de interés para más del humanoso. El caso es un hombre de 63 años, con dos años de escolaridad, cosa que no es relevante, porque aunque no lo voy a mencionar acá, uno de los criterios fundamentales que dan cuenta de la conservación de las habilidades cognitivas en general y de las habilidades cognitivas sociales en particular también, es lo que se conoce y algo que es relativamente nuevo como reserva cognitiva. O sea, no es lo mismo empezar a deteriorarse cognitivamente desde un nivel nobel que empezar a deteriorarse, perdonando lo peorativo, pero desde un nivel de futbolista. Lo que ha ocupado... por lo mismo, no es lo mismo empezar a deteriorarse motoramente, habiendo sido atleta o futbolista, que de nosotros que somos todos centarios, nos vamos a deteriorar físicamente mucho más rápido. Entonces, importa mucho el punto desde donde comienzas a ver el deterioro o desde donde se han desarrollado todas las habilidades cognitivas para dar cuenta del entorno cognitivo y de la evolución cognitiva también. Entonces, 63 años, dos años de escolaridad, se desempeña como administrador de un predio agrícola. Es casado con cinco hijos, no tenía antecedentes personales ni familiares de importancia, el libro viejo. En el año 67 había sufrido una parálisis facial periférica. Eso probablemente por virus E. Su enfermedad se inició a comienzos del 89 con olvidos que se hicieron cada vez más frecuentes. Un año después se agrega al trastorno del lenguaje y tendencia a la inactividad. Y esto también tiene que ver con, más que cuando uno estudia las funciones cognitivas, cuando uno estudia el deterioro de una determinada función, se encuentra con que nunca se deterioran o muy escasas veces se deterioran o se comprometen de manera aislada. Es muy raro encontrar alguien que tenga una alteración enferma específica de una determinada habilidad cognitiva, sino que empiezan a coexistir varios déficits al mismo tiempo. En marzo del 22 era independiente en su casa y a veces salía a caminar, pero era incapaz de trabajar. La evaluación médica general fue negativa, eso quiere decir que no lo encontraron nada, y fue derivado a neurología. El examen neurológico mostró una paramimesis filateral, eso quiere decir que imita los movimientos bien parkinsonianos. Si yo le examino la movilidad de un brazo a alguien, tengo la impresión de que la persona me está colaborando con el movimiento. Es decir, sería una paramimesis, por ejemplo, si yo saludo a alguien, le doy la mano, se queda quieto, pero si yo lo hago así, siento que está reforzando el mismo movimiento barriga, que no es la fluctuación natural del saludo de la mano o de cualquier otro movimiento. Es una suerte de colaboración y de imitación. Entonces, ya tiene una cuestión del espectro motor, es decir, se va complicando el cuadro. La demencia es bilateral, palmo mentoniano débil, eso quiere decir que le percuten en algunos puntos de la cara y hay una respuesta, refleja, característica. Existe una demencia severa, con ánimo elevado, precipitación y gran tendencia a perseverar. Es decir, tú le dices, da vuelta una hoja del libro o del cuaderno y él no se da cuenta y sigue dando vuelta toda la hoja hasta el final. Cosa que parece trivial, pero que no es irrelevante. Y tiene que ver también con lo cognitivo, siendo con lo cognitivo social, con la conducta social, porque no es irrelevante, por ejemplo, que frente a una orden o frente a un comando muy específico una persona tenga una, por así decirlo, o permita una penetrancia completa. Las órdenes en general pasan por un filtro, uno ve si le hace caso o no, y se ejecutan hasta cierto punto. Por lo tanto, no es lo mismo que la persona sigue pasando la hoja hasta que se le haga. El lenguaje ideal mostraba gran anomia, es decir, le cuesta mucho nominar las cosas, tú le muestras en una silla, le muestras en la computadora, no saben bien cómo se llaman. Y laconismo, laconismo es la carencia de expresiones y el lenguaje verbal muy conciso. Por ejemplo, el personaje del cine clásicamente lacónico es largo, de los locos sádanos, que tiene ese tono de voz grave, que responde con monosílabos y que no tiene expresión fácil. Ese es el lacónico. Perseveraciones verbales, a veces escolares, es decir, repite la frase, fue incapaz de explayarse sobre un tema, la existencia de las fases de la dudosa, por las dilalas ambientales, etc. Ah, y cosa interesante, en una tomografía, como tomografía computada, en un escáner, en el fondo mostró discreta involución de predominio anterior, es decir, comparado con cerebros normales, el cerebro de esa persona estaba más chico, y comparativamente más chico todavía la parte anterior del cerebro. Para los que han visto un escáner, una tomografía computada, es una imagen súper fea, se logra diferenciar muy poco. Entonces, una de las cosas que lograron ver en ese momento era que la parte anterior del cerebro estaba en disminuida de tamaño. Y tuvieron la clase ya de imágenes de cerebro, ¿la tienen mañana? Ya, de imágenes. Una de las cosas que van a ver son las imágenes basadas en energía nuclear. Solo para dar una noción rápida, dos de ellas, el PET y el SPECT, se basan en que, por ejemplo, tú le administras, por dar un ejemplo, glucosa marcada con flúor no divertido, y asumes que donde la glucosa más se capta, hay más actividad neuronal y más población neuronal. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una persona con Parkinson, que tiene la sustancia negra degenerada, voy a darle flúor de oxido-cosa y voy a ver muy disminuida la cadastroción en la sustancia negra. Entonces me da una noción, en parte también, de la funcionalidad global, pero también de la estructura y de la vulgaridad. Y ese SPECT muestra una hipoperfusión cortical global, es decir, el cerebro está funcionando menos, está consumiendo menos glucosa globalmente, de gran predominio frontal y temporal, especialmente a izquierda. Algunos en algunas de las clases les hablaron de los neuromitos, de mitos, por ejemplo, han escuchado, por ejemplo, me deciden eso, han escuchado, para que no caigan en la trampa, han escuchado eso de que uno ocupa el 10% del cerebro, pero obviamente no creen en eso. Eso lo dice Lucho Harris en el matinal, pero no es verdad. Lo que es cierto es que uno podría llegar a ser 10 veces mejor en las cosas que hace si se concentraba, si en vez de ver tele, ver fútbol, no sé, pues solo tocar al piano, o solo leyera y publicara paper, claro que publicaría 10 veces más, pero resulta que tengo WhatsApp, tengo Facebook, y entonces ocupo la cabeza en un montón de otras cosas. Otro de los neuromitos que estaban relativamente vigentes en la época, este libro viejo, del 90 y tanto, era lo de que las funciones, esa cuestión es que uno le da como hasta escalofrío, se le pone la piel de gallina, de que ya casi lo dice la tarotista del matinal, que el lado izquierdo es el lado de... no me acuerdo cuál es, pero alguno es el de la innovación, claro, el de la creatividad, cosas que no es cierto, y cuando, por ejemplo, cuando ustedes hagan su paradigma cognitivo o lo que sea, se van a dar cuenta que ninguna función está en ningún lado al final. Eso alguna vez alguien se encontró con que le salía más izquierda, pero no fue una cuestión muy consistente ni muy replicada. Eso, entonces tenemos a esta persona que se deteriora globalmente, y que si uno necesita ser neurólogo, psiquiatra, geriatra, si su papá estuviera en estas condiciones, que a mi papá lo que está pasando, se está demenciando, lo tenemos que llevar a un neurólogo. Y una de las cosas fundamentales que se alteran, y por eso quise empezar leyendo en esto, en las demencias que van a aparecer de nuevo, es la motivación para realizar actos, y también la conducta en sociedad. Por ejemplo, si alguno de ustedes tiene... todos tenemos algún familiar o cercano con Alzheimer, una de las primeras cosas que pasa con los abuelos con Alzheimer es que se empiezan a desubicar, que se empiezan a vestir raros, o que empiezan a hacer comentarios desubicados, que en el fondo ya no es culpa de ello, el entorno se tiene que ir adaptando un poco, pero, por ejemplo, cuando vuelve la hermana mayor de la luna de miel, nadie le hace preguntas sus vías de tono, excepto la abuela, que ya no es que se sienta en libertad con la edad, sino que, en realidad, el filtro de lo que es adecuado o inadecuado socialmente se empieza también a perder con la edad. Y lo que les voy a mostrar ahora es una cuestión que, con mucha seguridad, como ustedes van a buscar en algún momento, son en la batería de las expresiones faciales de Egman. Este señor, en la década del 70, se dio cuenta, y una cuestión sabía, él lo publicó, entonces quedó su nombre ahí con eso, de que hay expresiones faciales que son reconocibles muy fácilmente y que no tienen nada que ver con la cultura ni con la raza. Es decir, ustedes pueden saber si un rumano, si un chino, si un nigeriano, si un chileno o argentino están enojados sin mucha dificultad. Es cierto que los caribeños son más exaltados, los británicos son más circunspectos para sus cosas, pero hay expresiones faciales que son universales. Entonces, lo que vamos a hacer ahora yo voy a ir mostrando de una y le voy a entregar a usted una foto y lo que tienen que hacer es decir qué expresiones. Ya son solo cinco, si no van a alcanzar parte. Y tienen que decirla sin procesar. Y las expresiones pueden ser, esta es una cara neutra, no tiene ninguna expresión, o es felicidad, enojo, disgusto, sorpresa, miedo. Una de esas son las expresiones que tienen que aparecen. Entonces, vamos a poner la primera y apenas yo la cambie, tú dices, esto es... tal cosa. Esto es... no es tan fácil, no es tan trivial. Ella dijo miedo, lo primero que se le viene a la cabeza, ¿están de acuerdo con el miedo? Sí. Es miedo. Da más o menos lo mismo la raza, si hay o no hay pelo, o el color de ojos, si la nariz es grande o chica, si tiene o no tiene dientes, una nota que, en general, es una cuestión estadística, para que no se sientan detenidos, alguien se va a equivocar. Y es parte de lo operable. Tú, tú habla. ¿Te lo pongo y tú dices qué expresiones? Alegría. Alegría. ¿Y hay acuerdos? ¿O miedo? Sí. ¿Hay acuerdos? Él podría tener los dientes más juntos, más separados, de nuevo, lo mismo, pero esa es una expresión universal de alegría, y las guaguas cachan que esa es la expresión de alegría, y responden con la misma expresión cuando la mamá lo está felicitando por algo, una cuestión muy universal. Y de hecho, esa expresión de alegría es tan conservada, que se los voy a mostrar después, tengo unos resultados de mis pacientes, de los pacientes de mi tesis, y de repente hay gente que no reconoce ningún, es increíble, gente que está bien parada, son un gallo que va a ir ejecutivo de un banco, otro gallo que es un profesor en algunas universidades, no reconocen, también cognitivamente, hacen su trabajo en la escuela, y no reconocen ninguna expresión facial, con excepción de la alegría, da la impresión de que suena hasta optimista, romántico, como quieran, pero parece que la alegría es tan primitiva en el desarrollo humano, que es muy difícil perderla después también. ¿Ya? Ahora, lo de pasar todo es, es que sorpresa. Sorpresa, ¿no es cierto? A ver, la alegría miedo, la alegría sorpresa y sorpresa se confundan, hubo una confusión, y fíjense que tampoco es tan trivial, porque las dos expresiones, sorpresa y miedo, en general, coexisten, entonces, si vamos a hacer un repaso de nuestras escenas, se nos confunden este tipo de expresiones faciales, porque en general las vemos en el mismo entorno, en la misma situación. Todas. Disgusto, bueno, más bien disgusto. Bien. Disgusto, bueno, ¿cierto? Yo también dudaría entre esas dos, ahora me baja la duda, de si... Creo que esta era la última. Sí, era la última. Entonces, las expresiones faciales, eso es un primer filtro que vamos a ver después para cómo se motiva, cómo se desarrolla, se retroalimenta la conducta social. Las expresiones faciales son un código que está universalmente conservado, y que uno reaccione en función de ella independiente de que quiera o no quiera hacerlo, ¿verdad? Y no necesitan decirte estoy contento, para que tú entiendas que lo estás haciendo bien. Por ejemplo, si ustedes miran, recuerdan cuando dieron, no sé si con ustedes era examen oral de admisión para el doctorado, ¿no? Si ustedes recuerdan el examen de admisión, lo más probable es que en muchas situaciones no les hayan dicho, ¿estáis bien? ¿O sigue por ahí también? ¿O estáis súper mal? Pero ustedes supieron por la cara de alguien de la comisión que está no metiendo la base de que le estaban atuentando. Yo me acuerdo que el profesor Agüiti en un momento en mi comisión me cerró un ojo. Es una cuestión universalmente aceptada, de que estáis bien los porcentes teméticos. Y otro personaje que no voy a mencionar, pero que vi su cara también está tan odién en respuesta a la expresión facial. Entonces, una primera pregunta operativa, es qué procesos mentales se echaron a dar para identificar estas caras. ¿Qué se imaginaron ustedes? ¿Qué sistema participaron? Primero lo más obvio. Sistema de visión, ¿cierto? Si no tienes ojos, no tienes retina, nervio óptico, que asma, radiaciones, cortezas, o sea, si se pierde la biovisión en alguno de esos puntos, lo más probable es que no puedas identificar adecuadamente una de esas caras. ¿Qué otras cosas? Porque una cosa, lo primero es ver. Ver la cara, verla bien para poder identificar. ¿Qué otras cosas? Tratando de componer este proceso. Se pueden haber aparecido. Son pocas, porque esta es una prueba de consumo que es muy fácil. ¿Es como memoria o algo así? Yo creo que el cerebro compare esa cara con otras caras, es como con algún recuerdo. ¿Pocas poaníctonas? Una cosa sería memoria y tratar de hacer el matching entre esta cara y mi cara universal de mía. ¿Sí? ¿Puedo meter la lucha? Por supuesto. El área fusiforme. Ya, claro. El área fusiforme o giro fusiforme. ¿No es cierto? ¿Tú hubieras sido otra? Claro, yo hubiera sido hipocampo a mí. Ya, eso asumiendo. Sí, sobre todo la amígdala, ¿no es cierto? Sobre todo la amígdala. Queda súper claro la amígdala para este o para esa. No tanto para las otras. De hecho, al cruzarlo estadísticamente, por lo menos a mí. Esto varía mucho de quién lo reporta y en qué situación lo reporta. Pero la amígdala es una cuestión súper consistente, un área súper consistentemente involucrada en estos procesos. Y hay que pensar que cuando digo involucrada en estos procesos, no estoy diciendo nada. Porque quiere decir que se repite que el gallo que hizo electroencefalo, resolviendo el problema inverso, le echó más o menos la culpa a la amígdala. Lo localizó cierta fluctuación en la amígdala. El gallo que hace resonancia estructural, por ejemplo, vio que había una asociación estadística con la amígdala y el gallo que hace resonancia funcional, vio que había más o menos una relación entre el reconocimiento de las caras y la fluctuación en el índice de... es más o menos acústico que no acordarse como algo se dice en español. Como el aislamiento de un área del cerebro. Entonces, de repente, mientras más aislada está la insula, menos conectada está con el resto del cerebro. Entonces, menos eficiente es tu capacidad de atribuir estados emocionales a otras cosas. Y como súper bien lo decía el Simón, también clásicamente el área de girofusiforme, que es un pedazo gigante de cerebro, de hecho es que pasa de un lóbulo a otro. Perdón, de un... Sí, no, de un lóbulo a otro. No, del inferio sería demasiado. De un lóbulo a otro. Y que si uno va segmentando los pedacitos, se da cuenta que algunos han reportado que este pedacito que está aquí, que es más occipital, más bien clasifica las caras entre conocida o desconocida. Te dice si la cara es de la mamá, de la polora, es de un amigo. Y este otro segmento del área de girofusiforme te dice, te ayuda a decodificar si esa cara es de miedo, sorpresa, etc. Entonces, al parecer hay hartas cosas, pero la verdad es que ustedes tuvieron relativamente harto éxito en decir esta es una cara feliz o esta es una cara triste, sin tener tiempo para pensar mucho. Hablar en algún momento del concepto de sustracción cognitiva, la sustracción cognitiva quiere decir que yo, por ejemplo, estoy midiendo el tiempo de reacción. ¿Han visto otra? Les mostraron esta prueba que te dicen que hay un... Dice rojo, pero está en azul, en azul, en azul, en azul, en verde. Si yo dijera... Si yo solo tengo que leer, ese es un proceso cognitivo, pero si tengo que leer y distinguir el color en el que está escrito, son dos procesos cognitivos diferentes. Entonces puedo decir que el tiempo de leer es este, y el tiempo de leer y identificar el color es este. Entonces puedo restarlo y asumo que no solo el tiempo, sino que las señales, el electroencefalográfica, la resonancia magnética, lo que quiera, que tienen que ver con este pedazo de además identificar, las puedo sustraer del proceso global. Eso es como el paradigma en general de sustracción cognitiva que lo aplicamos para todos. De hecho, ya está implícito y nadie dice vamos a ocupar el paradigma de sustracción cognitiva porque se da como al brotarse. Sin embargo, esta es una cuestión tan rápida que uno no requiere pararse a pensar y prácticamente no podría ser sustracción cognitiva porque es una cuestión que se da inmediatamente. Es decir, si ustedes le están haciendo un masaje a alguien y le pone cara de dolor, van a sacar las manos al tiro porque no requiere mayor procesamiento. Se identifica la cara y se interpreta en muy poco. Y esa es una de las pruebas clásicas que se ocupan ver cómo las personas determinan su conducta social cómo motivan su conducta social en función de qué tan hábiles son para determinar si una persona que está en su entorno está en un determinado estado emotivo o no. Por ejemplo, si yo entro a una sala y todos me miran con cara de sorpresa la misma cara que aparecía antes acá yo voy a devolverme y mirar si me metí bien a la sala o no. En cambio, si todos me miran con cara de... con una cara neutra o con una cara de risa voy a entrar sin mayor dificultad y de repente uno decodifica el estado en que te recibe el entorno antes de que decodificar si este es mi curso o no. Es decir, te metí a la sala, te miran con sorpresa y hay algo que modula tu conducta y te detiene antes de saber si los que están ahí son o no son tus compañeros de curso. Entonces, esa es una manera de modular, de dirigir el comportamiento social. Y otra habilidad que es con una prueba bastante antigua también que es necesaria para socializar exitosamente es la capacidad de teorizar y vamos a hablar después de la teoría de la mente la capacidad de teorizar respecto a lo que está pensando la otra persona. Es decir, por ejemplo, ustedes llaman o nos llaman a alguien en función de si cuando les dio el teléfono los dio con una cara o con otra cara llaman a alguien en función de lo que están pensando que piensa de ustedes. Entonces, yo voy a llamarlo aunque es tarde porque él piensa bien de mí, ella piensa bien de mí, me tiene o no me tiene confianza. Y esta es una niñeta de un experimento al que, o sea, una prueba cognitiva que se somete habitualmente a los pacientes con esclerosis múltiple con los que ella roba. Victoria dice, Victoria estaba en una fiesta en la casa de su amigo Alberto. Ella hablaba con Alberto cuando una mujer se acercó a ellos. Era una de las vecinas de Alberto, la mujer dijo, hola, se volvió a hacer Victoria diciéndole, parece que no nos han presentado, soy María, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Victoria. Alberto preguntó, ¿alguien desea algo para beber? Y las preguntas son varias, aquí se quedan las más significativas. ¿Alguien dijo algo torpe? Y la respuesta puede ser sí o no. ¿Qué creen ustedes? No. Ah, sí, o sea, no se presentaron las mujeres. ¿Alguien no respondió a las expectativas? Alberto. Claro. ¿Por qué? Porque cuando dice, oye, no nos han presentado, yo soy María, yo soy Victoria, lo que uno esperaría es que Alberto dijera, oye, disculpa, te presento a María, mi amiga Victoria, mi vecina, en cambio él pregunta si alguien quiere beber algo y se desentiende y se desentiende de las situaciones. Pero no es que sea todo. Yo no encuentro que eso sea todo. ¿A parte de ellas ya se presentaron? ¿Sí? ¿Entonces como para que salieran de las cosas? Ya se solucionó. Por eso la prueba tiene esta pregunta, por si uno empieza a dudar mucho de una. Si yo fuera Alberto, María lo mismo. Si son padres, ¿qué ospa? ¿Qué ospa? ¿Qué ospa? ¿Qué ospa? ¿Qué ospa? ¿Qué ospa? Soy María, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Victoria. Victoria, ella es María, mi vecina. ¿Pero qué lato? No, pero eso, ¿quién hace eso? ¿Quién hace un año esto? Yo creo que es como probablemente escultural. O sea, bueno, es discutible. Yo también, ya se presentaron así, que desean algo de beber. Si hubiese sido como el silencio. Ya. Pero fue clínica adopción de todo, pero no se vea la mejor. Yo creo que si después de que dice parece que no nos han presentado, hubiera un silencio y al resto dice alguien desea algo para beber, sería súper incómodo. Claro. ¿Cómo se presenta? ¿Pero cómo se presenta? Ya. Ya, así que ninguno de aquí tiene buena teoría de la mente. Claro. Las pruebas se llaman de paso falso, entonces quiere decir que alguien metió la pata. ¿Tú qué quieres decir? Sí, que Victoria dice parece que no nos han presentado. Entonces ahí Victoria le está pidiendo la presentación. ¿Puede ya ser presentado? Es que, nosotros estamos haciendo una inferencia según a lo que nos falta información. Claro, claro. O sea, no tenía una escritura, pero te vas a tener información contextual de la cara, el tiempo, ¿cachai? Y ahí puede ser la verdad. Porque si yo le he dicho parece que no nos han presentado y se hubiera quedado callada y Alberto dice, alguien desea algo para beber, eso es torpe. Pero ella después dice, soy María, ¿cuál es tu nombre? O sea, compensa lo que Alberto no hizo. Así que... hay otra de las historias que aparecen acá son por ejemplo que alguien llega, entra a una casa y le dice, ¡ay, que hace calor! Tengo tanta sed. Y el mismo Alberto dice... Hola, soy María. No me acuerdo que lo dice exactamente, pero como que no lo deseaba. Entonces, aquí el tema es que, quizás no es la mejor de la opinión, pero hay otra en que en el fondo la persona está tirando una indirecta y el que responde no la está agarrando. Esa es una cosa, ver si alguien se equivocó, alguien manejó de manera poco efectiva esta interacción social y lo otro es teorizar respecto a un estado mental. Es decir, ¿cómo se sintió Victoria? Y hay gente que dice, no sé, y hay una serie de respuestas posibles, incómodas o les digo lo mismo. Y eso puede tener puntaje porque al menos teorizaste respecto a cómo se sintió la persona. Pero hay gente que dice Victoria se sintió empoderada, Victoria se sintió definida, Victoria se sintió eufórica, teorías respecto a un estado que no vienen al caso, a la interacción propiamente. Entonces, eso, las dos cosas, la capacidad de reconocer las caras, la capacidad de filtrar una actitud, la capacidad de teorizar respecto al estado del otro, no son cuestiones monolíticas, no es que sea un proceso por separado, son cuestiones que interactúan mucho. por ejemplo, en el flirteo, cortejo, uno puede interpretar bien una cara de alguien que te está, no sé, te levanta una ceja, se pone de lado, o las mujeres tienen el típico, hay una cuestión muy universal de las mujeres de moverse, cambiarse todo el pelo para un lado durante la conversación, que se interpretaba universalmente como flirteo, la mujer lo sabe. Por eso se llamaron el pelo. Entonces, claro, uno puede interpretar bien o mal ese tipo de cosas y en el fondo programar, motivar, programar la conducta, es decir, ella me miró, me levantó una ceja, se cambió el pelo del lado. Entonces, yo voy a acercarme, voy a tratar de no tropezarme y le voy a preguntar cómo se llama. Voy, me acerco, pongo la más grave de mi voz y le pregunto cómo se llama. Pero también ella puede estar bien en la programación, pero si ella me dice disculpa, pero cuando ando acompañada, lo habitual es que yo haga, tenga un feedback de mi conducta y aborto emisión. Hasta ahí llego. Pero dentro de la modulación de la conducta social de repente hay gente que interpreta bien la cara, pero no interpreta bien el discurso o no responde al disculpa estoy acompañada. Entonces sigue insistiendo. y si a esto le sumáis de repente los efectos no solo de la psicopatología sino que de la alcohol y otras sustancias complican mucho más los componentes de la cognición social. Pero cuando uno habla de cognición social es eso, es una suma de procesos que permiten habitualmente a los individuos de la misma especie interactuar. Fue muy cuidadoso con esto por si había alguien que filosóficamente no estuviera de acuerdo con esto y no puse exclusivamente de una misma especie. Depende del intercambio de señales sociales. Es decir, cuando uno habla de cognición social está metiendo en un mismo saco un montón de procesos pero que todos ellos dependen de claves que en el pasado o en el momento de un curso han intercambiado a esas personas para construir esos determinados pensamientos. Y hay mil maneras de desglosar la conducta social o la motivación o la cognición social y en el fondo esto va a variar con cada review o paper o libro que uno agarre que les comparto es la que ha sido más cómoda para mí también porque tiene todavía conserva esta cuestión un poco localizacionista medio tecnológica de asociarlo con área como yo trabajo con imágenes para mí eso es relativamente cómodo. Y independiente de qué es lo que uno vaya a evaluar uno podría decir que la inmensa mayoría de los eventos que dan cuenta de nuestra interacción social están determinados en uno de estos cuatro componentes es decir la capacidad la capacidad de teorizar respecto a los estados de otros la capacidad de empatizar la capacidad de percibir las traves sociales o la modulación de la conducta social obviamente ya hablaron en algún momento de fin y fe en la clase anterior pensé ponerlo pero pensé que era muy repetitivo ¿se acuerdan de la historia de de fin y fe este sujeto un americano creo que que estaba un marido en barco sí que tuvo un bar para él hay un libro de súper buena ¿cómo? sí hay un libro de un robertero chileno que lo hizo un periodista sobre el avión aquí en Chile claro y bueno y este sujeto a grande rasgo trabajaba en la construcción de líneas de 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 creo le explotó una costa muy cerca se le enterró un fierro de la línea del metro por un ojo entró por la órbita y sacó por la calota y no se murió se voló el óvulo frontal y cuando despertó de él seguramente tuvo un buen radio cuando despertó era un gallo completamente distinto pudo volver a trabajar pero la queja era que había cambiado su comilla si es que existe personalidad y era porque estaban dañados entre otras cosas la corteza órbita frontal la corteza prefrontal ventromedial y otros segmentos clásicamente frontales que tienen que ver con la planificación del pensamiento una de las de la conducta social una de las cosas que 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 tienen que ver con el con el lóbulo frontal y que con los lóbulos frontales y que es súper evidente lo vamos a ver después un ejemplo es lo que se da se conoce como síndromes disejecutivos que alcanzan no solo lo social sino que todas las las cosas que requieren algún nivel de planificación por ejemplo de hecho esto ha llegado al nivel de que incluso los médicos clínicos cachan que que están hablando del lóbulo frontal siendo que que esta es una cuestión que no está en el conocimiento médico uno le dice al abuelito lo voy a evaluar le pregunte la fecha el día la hora etc para ver si está perdido en el tiempo o espacio o saber dónde está y después le dice usted le gusta el whisky si le tomo todos los días y ya vamos a jugar a lo siguiente usted va a hacer como que tuviera su botella y su vaso de whisky acá le va a poner el hielo bien entonces el hielo el vaso y la botella de whisky y sirva el whisky y el caño que tiene un compromiso severo del lóbulo frontal se lo puede imaginar o le puede poner incluso y no es capaz de poner el hielo en el vaso y luego echar el whisky en el vaso entonces va a tratar de meter no es en ningún caso una burla pasa va a tratar de meter o le va a echar el whisky al hielo va a tratar de meter el hielo adentro de la botella o el vaso adentro de la botella porque no logra planificar como coordinar esas tres acciones sabe que tiene que hacer pero no logra programar el orden en que tiene que hacer entonces si eso ustedes lo llevan a un plano social la persona sabe que tiene que pedir permiso antes de entrar entonces va a llegar atrasado a la a la a la clase y hay una cuestión super obvia la compañera que llegó después se paró en la puerta pidió permiso y entró una cuestión de planificación super obvia si yo sé que tengo que hacer esas cosas pero no soy capaz de coordinarlas y programarlas habitualmente o sea adecuadamente sé que tengo que entrar y en algún momento excusarme por haber llegado también entonces puede que entre y me pare acá al medio cuando ya entre y si hay un profesor viejito que se enfurece porque llega a la sala y me dice no ya empezamos no voy a entrar tampoco voy a responder a ese feedback social que te dé entonces uno vamos a discutir ahora las definiciones de estas cosas sobre todo la definición a mi gusto las dos más importantes son las de teoría de la mente y empatía porque teoría de la mente es una cuestión que pudiera no ser tan habitual tan intuitiva y porque empatía es súper diferente de lo que nosotros vamos a entender desde las neurociencias como empatía a lo que dicen empatía en la orientadora del colegio o cuando le pegaste como un compañero decir de empatía ponerte en el lugar del otro nada que ver solo nos referimos nosotros como empatía y la primera de ellas es la teoría de la mente y aquí puse dos definiciones una de ellas súper conceptual la de arriba y la otra un poco más operativa la primera de ellas dice que para socializar es decir para interactuar en un ambiente social de manera exitosa se requiere tener una suerte de axioma y ese axioma primero es que las personas con las que me relaciono tienen experiencias e intenciones que son diferentes a las mías es decir que hay un mundo de lo desconocido y eso que suena súper obvio emerge en algún momento en el desarrollo humano piensen que la guagua cuando nace lo único de lo que tiene noción es de para él su mamá es la pechuga de la mamá todavía no logra ver la cara entonces para él el mundo es esta cuestión blanda que es la cuna y la y la mamá de la madre donde se alimenta y la madre es eso pero tampoco tiene noción de si de si de si la mamá es de si esa cuestión es la mamá si es él al comienzo es un mundo súper súper difuso pero en algún momento la guagua después de haber visualizado a la madre y después de haber logrado adquirir el concepto de la madre o de los otros eventos como 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 que existen independientemente de él es capaz de entrar en este proceso de mentalización por ejemplo si alguno tiene hijos o hermanos chicos una clásica gracia que uno le puede hacer cuando cuando son chiquititos es por ejemplo con un pañuelo tapar a un juguete y el juguete desaparece al estar tapado por el pañuelo y uno toma el pañuelo y el juguete reaparece y la guagua se ríe y lo vuelve a tapar y vuelve a desaparecer el paciente y el por eso he entretenido el cuerpo de la guagua porque no se agotan y vuelve a hacer el pañuelo y el objeto vuelve a reaparecer y la guagua se vuelve a re pero en algún momento se dan cuenta de que de que las cosas existen por separado de él y eso en alguna en algunas enfermedades como en el autismo o en los trastornos del efecto autista la adquisición de esas cosas es relativa no se alcanza completamente en algún momento por ejemplo la guagua ya ve a la mamá la mamá se para atrás de él porque va a buscar los pañales y rompe en llanto porque la mamá desapareció del mundo pero en algún momento la guagua deja de llorar cuando la mamá se para atrás del coche porque aparece lo que se llama la constancia objetal que los objetos existen en el mundo independiente de que yo los pueda visualizar o no entonces cuando yo tengo constancia objetal el paso siguiente es mentalizar esos objetos no solo existe la mamá que está parada atrás mío sino que la mamá tiene y pensándolo desde la guagua pero llévenlo a todas las otras situaciones sociales la mamá no solo existe sino que mi mamá también se puede enojar o puede estar contenta o puede estar asustada que se yo y peor aún otro desastre en el desarrollo cognitivo otra de esas encrucijadas vitales es cuando te das cuenta que las cosas que a ti te hacen feliz como hacer pipí cuando recién te están cambiando los pañales y que tú te reís la guagua se ríe de eso la mamá pone nuestra cara diferente y ahí hay una encrucijada vital es como de aquella súper difícil de superar más o menos como decidir qué estudiar cuando cuando se remite el colegio es de señal de importancia porque es una cuestión que la guagua en su momento no puede resolver ahora la gente con demencia la gente con enfermedades cognitivas piensen que se alteran estos procesos se separan se disocian y por eso no es tan incorrecto esta cuestión súper cool es decir que los abuelitos vuelven a ser como niños claro porque hay funciones que están pero que se empiezan a rodar a disociar los cuantos que las comunican entonces eso es lo más conceptual en lo más operativo la teoría de la mente es la capacidad de inferir un estado mental es decir yo tengo teoría de la mente cuando soy capaz de decir que ustedes están contentos aburridos con hambre pero además requiere y esto aquí casi hay un comentario social requiere la comprensión de las emociones los estados afectivos y los sentimientos aquí sin querer hacer una charla política y mucho menos querer defender o hacerle publicidad a Maturana hay una hay una cuestión súper relevante del lenguaje en esto ustedes deben haber escuchado que la cantidad de palabras que se ocupan al día si uno compara a un cabro de 16 años de la comuna del bosque que estudia en el liceo N no sé cuánto de la comuna del bosque tiene no sé cuatro veces menos palabras que ocupa el día que un cabro que estudió en el nido de águiles que más encima tiene palabras en dos idiomas entonces tiene un espectro de cosas que puede comprender mucho mayor por ejemplo no quiero en ningún caso ser prioritario pero el cabro que está enojado el cabro que está frustrado el cabro que está asustado en algunos medios sociales anda con la weá y punto porque no tiene otro nombre que decir no puede dar matices no puede distinguir una cosa de la otra mucho menos por lo mismo cuando andás con la weá salir a ser una weá o un weá para sacarte y ahí llegó otra lengua en cambio cuando tu vida es más compleja porque tenís más palabras y tenís un espectro más amplio cuando estáis con nostalgia llegáis y ponís un CD mamono ahí una película llorón y comí helado y cuando estáis con otra cuando estáis con furia vais al gimnasio y me pegáis la pucha entonces entender a los otros y moverse con los otros de nuevo volvemos a la reserva cognitiva al estado cognitivo casal no es lo mismo entender el mundo de otros si yo tengo dos mil palabras para definir el mío que si tengo millones de palabras millones de experiencias si he visto más de una realidad social política etc entonces aquí hay diferentes cosas que se pueden comprometer y de nuevo el concepto de sustracción cognitiva si yo voy a hacer una prueba con una persona con Alzheimer por ejemplo me da que la teoría de la mente le está fallando después otra cosa que puedo discutir es que es lo que él no está podiendo hacer no está pudiendo inserir los estados mentales no lo puede comprender o hay un problema de la empatía que lo vamos a ver más adelante también y un caso clásico donde se ha alterado la teoría de la mente la capacidad de teorizar respecto al estado de otro es la que yo sufriendo ¿Quién? ¿Quién? Quería dar un dato ya que estábamos hablando de los niños y de su desarrollo en el lenguaje si alguien tiene hermanos chicos o la posibilidad de interactuar con un niño chico cuando recién está hablando díganles que digan albón diga y se van a sorprender porque van a decir albón es parte de su como están recién adquiriendo el lenguaje la realidad que uno le dice diga albón diga dos veces entonces dicen albón mi sobrino tenía un problema con el pronombre cuando era muy chico porque pensaba que como le decían tú un tiempo pensó que tú era sinónimo de su nombre o era como se llamaba Marcelo tú Marcelo y cuando más chico pensaba que su nombre era tú Marcelo yo tenía una compañera que se llamaba Yocely y al final todo el mundo le decía Cheque porque ella cuando se chica decía yo Cheque claro la misma otra porque es que en el fondo en la medida que se va complejizando el lenguaje se va complejizando el mundo tan el ejemplo de la esquizofrenia ¿qué cosas saben de esto? ¿qué es la esquizofrenia? si no es una realidad para el que tal eso es lo central de hecho casi para lo largo porque es el la percepción del tiempo también está claro la percepción del tiempo del espacio la esquizofrenia como tal es una la gracia que tiene es que es una enfermedad crónica degenerativa porque tiene dos grandes eventos que son la psicosis y el delirio pero que no son exclusivos siquiera de la esquizofrenia porque yo puedo tener un delirio puedo estar depresivo y tener delirio puedo estar depresivo y tener una psicosis depresiva puedo estar deshidratado a tomar fármaco y tener delirio con infección y tener delirio con fiel etc pero la esquizofrenia como tú muy bien lo decías implica en el evento de la psicosis una pérdida de contacto con la realidad y la aparición de delirio cuando hice el internado de psiquiatría cuando estaba hecho la medicina había un cabrón que había debutado con el primer episodio psicótico en que su delirio era que la UDI lo perseguía a lo mejor es plausible de hecho cuando yo lo escuché esto puede no ser el delirio todavía el cabrón decía que la UDI lo perseguía y hasta no es imposible para poder decir cualquier otro partido político ahí no va delirio pero hay una falta de conexión con la realidad en un momento en que él trató de meterse a la UDI se escondió en un basurero y cuando se frontó salió para tratar tenía que entrar a hablar con la Evelyn Matei porque la Evelyn Matei era la única que lo podía entender la única que podía parar esa persecución en cuanto ella ha ido a decir no no hay una certeza apodística la certeza apodística era que la Evelyn Matei sabía quién él era y que podía ayudarlo y que estaba más o menos conectada con él pero tenían que encontrarse para poder decir entonces hay delirio hay psicosis y hay otras cosas como por ejemplo la alteración del arco intencional que una persona con psicosis o con esquizofrenia no estando en el brote de psicosis ni cursando un delirio comienza una conversación y salta de un tema a otro con mucha facilidad alteración del arco intencional es decir comienza hablando de una cuestión y termina hablando de una cuestión que no tenía absolutamente nada aquí ¿ya? están disculpa que te interrumpo mi intención es como aportar no sé si te molesta están los sí está más es importante que cachen las diferencias como entre los cientos más positivos y los síntomas negativos de la esquizofrenia yo creo que bueno que lo hagan de hecho buena fuerte que lo mencionaras porque una de las cosas que pasan es que se dividen los síntomas en como bien decías tú positivo y negativo los positivos son yo me imagino veo elefantes rosados escucho voces me meto a buscar a la edad del inmate pero también hay síntomas negativos que son de la contracción y la retroacción de la personalidad es decir una persona y por eso en fondo puse esta imagen ¿se acuerdan de esta película? una mente brillante una mente hermosa en inglés y este gallo era esquizofrenico desde el primer momento de la película lo que hace después el brote psicólico pero era súper retraído no hacía contacto visual pero la primera vez que la vi me empecé a pasar rollo porque yo toda la vida me agarro este mechón para pensar y el gallo andaba toda la película así y claro no hacía contacto visual que se yo tenía un montón de síntomas que lo recaían de la entorno entonces había una falta basal en el sujeto de motivación social de motivación por interactuar con otro pero algo clásico de la esquizofrenia es la alteración de la teoría de la mente por algo que se conoce como paranoia que es lejos el delirio paranoico es el más frecuente de la esquizofrenia y es que la gente piensa que lo están persigiendo él por ejemplo piensa que lo están persigiendo o que hay una conspiración o que las cosas tienen un significado peligroso de por sí entonces es muy paranoico esto de que él empieza a ver el código en los en los diarios en las publicaciones y finalmente cuando ya hace el blog y lo tienen que hospitalizar como tú decías hay una pérdida de contacto con la realidad está en un mundo que parece que está separado de las otras personas y lo que esta gente aunque estén bien medicados estén bien tratados una de las cosas que les pasa habitualmente es que tienen dificultad para teorizar respecto a los estados mentales de hoy es decir si yo fue esquizofrénico que no lo soy me sería muy difícil saber de nuevo si ustedes están aburridos con hambre ahora ahora esta cuestión no siendo esquizofrénico puede que me cueste igual porque esta cuestión es toda una una culpa de normalidad y hay gente sin ninguna enfermedad que también le va a costar entonces primer punto esto también en el fondo para yo no sé quizás algunos o quizás todos entraron con una cuestión súper definida de lo que van a hacer para sus proyectos de tesis por ejemplo pero una de las cosas para el equipo compuesto para poder incentivarlo a que busquen modelos de enfermedad porque aún no se simplifica la vida otro concepto habitual de empatía o sea de la condición social es el de empatía y el que dice Lucho Carlos de entrar en el colegio la gente habitualmente en los matinales es el de ponerse en el lugar del otro no es el concepto de neurociencia cognitiva que vamos a ocupar nosotros es un tanto un tanto diferente y se refiere a la generación de una respuesta emocional frente a los estados de otro entonces ahí empiezan a complicarse y a mezclarse porque si yo no puedo teorizar cómo está el otro no puedo teorizar si la otra persona está triste tampoco puedo responder emocionalmente frente a eso y la empatía en general uno la ocupa casi como una virtud parece que esta persona es súper empática pero vamos a ocupar esta definición que es mucho más operativa se refiere a que yo respondo emocionalmente frente a un estado cognitivo o emocional de otro puede ser el mismo tipo de emoción en cuyo caso hablamos de resonancia efectiva o diferentes emociones entonces alguien que es poco empático no quiere decir que alguien que no llora con las películas o que no le da una moneda a la persona cuando pasa eso no quiere ser apretado cosas diferentes cuando uno habla de resonancia efectiva quiere decir que tú ves que un abuelito está triste o un niño está triste y tú te pones triste pero otras respuestas posibles son que tú ves que el abuelito está triste y que te da rabia la injusticia la AFP porque el abuelo está triste porque en el fondo tiene una pensión miserable entonces no implica llorar con el que llora no solamente sino que responder efectivamente ahora ¿qué es lo complicado de esto? que si yo y hay una cuestión que supo un poco elegante decir pero si yo soy no sé pues soy mexicano soy empático y veo que le están pegando a Trump puede que mi respuesta emotiva sea alegría frente al dolor de otro entonces esto se ha visto en algunos experimentos que les van a hablar después otros compañeros y otros profes por ejemplo es súper poco elegante decir pero hay cierto se ha escrito cierto placer o tolerancia frente al dolor de un torturador o por ejemplo si a ti te dicen esta persona que usted va a ver ahora fue juzgada en Nuremberg o es un violador de niños o te cuentan un cuento y te ven que tú ves que le están infringiendo dolor tu respuesta es distinta tu tolerancia es diferente incluso si tú tienes que decidir si pararlo o no no lo paras en el mismo momento que pararías a otra persona entonces el responder cuando decimos empatía decimos responder efectivamente al estado de otro pero no implica necesariamente que somos buenos que somos empáticos que somos santos de repente puede ser o sea el concepto funcional de empatía puede implicar una cuestión bastante menos elegante que es responder positivamente al dolor de otro eso es súper discutible digamos pero es así y la comprensión y la experimentación de esos estados emocionales permite que existan conductas prosociales es decir disculpa como era empatía es como comprender la emoción es generar una respuesta tener una respuesta responder emocionalmente frente a un estado que un estado terrorizado de otra persona creo que él está triste yo soy empático al decir porque triste estoy o me enojo porque porque le hicieron algo mal o por qué no se lo merece es una respuesta emocional no conductor no en este concepto de empatía es emocional es decir no hay empatía si no hay respuesta emocional no hay empatía y digámoslo de repente hay alguien que no conoce y dice la frase empática de sentir ánimo y todo pero no hay ninguna respuesta emocional entonces en términos en términos en términos sociales no hay regarrenos legal lo que queráis puede haber empatía pero en términos neurocognitivos si no desencadena la respuesta emocional no hay no hay empatía como esto permite la aparición de conductas prosociales por ejemplo yo me cambié de casa hace unos días atrás me cambié súper rápido entonces tuve que armar cajas cargarme un montón de cuestiones y cuando cuando se iban yendo los viejitos que ayudaron a cargar el camión como yo acababa de haber sudado la cuota gorda cargado me haría la espalda me haría los brazos las piernas todo para mí era súper fácil entender y reexperimentar el cansancio entonces le di 20 lucas de propina con con muy poco dolor cuando era doble gastar 20 lucas en cualquier recinto circunstancia entonces si no hay una comprensión y experimentación emocional por ejemplo del cansancio de los reyes yo digo que no el que les pague el gallo el dueño del camión y no el dueño es propina yo entonces sin esto sin esta respuesta emocional es muy difícil es muy difícil que se generen estas conductas prosociales por ejemplo nadie daría un 20 para la teletón nadie daría un 20 para las coletas si no si no se apelara a lo emotivo pero es que esta campaña que don francisco que es tan emotivo apela a la emotividad de la gente obvio porque si no vamos a apelar a la emotividad de la gente a la empatía de las personas no existe la posibilidad de una conducta prosocial ahora otro cuento diferente que a uno no se le pasa la mano no te vas a sentir rata sacarte plata o apotificaron entonces la empatía entendida como eso es una de las principales carencias o de los principales sistemas que está comprometido en las personas que tienen autismo o enfermedad o trastorno de la fecha autista antes de existir también el diagnóstico de síndrome de Apel que ahora desapareció se dice con la que no te gusta lo Apel se ocupa solo el de trastorno del espectro autista y le ponen alto funcionamiento a la gente que es normal cognitivamente pero que tiene dificultades para la interacción y todos tienen más o menos noción de que es lo que implica el autismo y el autismo implica principalmente dos cosas una no necesariamente la más importante es la existencia de intereses restrictivos es decir el niño que tiene un trastorno del espectro autista no ve monitos y juega a los autos y juega con los dinosaurios sino que solo es capaz de concentrarse en los dinosaurios entonces toda la que ve una película se quede de dinosaurios ve un programa de interés y es que son dinosaurios y juega con dinosaurios y no pesca los autos porque no son dinosaurios entonces el tema uno uno de los principales del autismo es la restricción de los interés por eso ustedes van a encontrar y de repente capaz que más de la mitad de los que estemos acá crucemos la línea del del trastorno de repente con un pie porque para ser científico tenés que tener interés de restringido y por eso ustedes van a encontrar que muchos de nuestros académicos o compañeros pueden encajar de repente en estas definiciones porque si uno no tiene interés de restringido no puede ser científico porque si no no podría pasar cuatro o cinco años de tu vida en un doctorado aunque después te dé cuenta que es el peor negocio que podría ir a ver esto pero si quiere igual porque tenés que super rápido y otra en un trastorno sostenido en la comunicación social que va desde los niños o los adultos antes se morían más temprano pero ahora ya llegan a ser adultos de las personas autistas severas que no pueden ni siquiera hacer contacto visual ni pueden hablar hasta las personas que les cuesta entenderlas indirectas como si son hoover una pregunta sobre los intereses restrictivos esto como que se limita a sus intereses cognitivos como a sus hobbies a las cosas que les interesan o puede escondirse por ejemplo a actividades físicas como cognitivo físico o cualquier cosa en general son cosas más bien cognitivas porque por una cuestión estadística las personas con trastornos de espectro autista tienen bien mal rendimiento motor y además por ejemplo jugar a la pelota es complicado socialmente entonces no podéis poner a alguien contestando a la pelota y que entiendan las claves las miradas los pases y que tengan que cambiar de task en cualquier momento en general son cuestiones más bien cognitivas por eso típico que se viene en la tele oye este niñito se sabe de todas las banderas del mundo o este niñito se sabe de todos los dinosaurios de claro probablemente está está la noción de que también como en el como en la noción de matinal de población general de que la gente electrocultista son como genios la verdad que tienen la misma distribución de ese que con lo cuestionable que es la medición de ese como medición de inteligencia pero en la misma distribución de inteligencia que todas las personas que no están clasificadas de su electrocultista el tema es que los que tienen un CEI si tú con un CEI normal te concentrara en algo lo verían mucho más que es dispersado en mil cosas en el fondo uno podría decir que es casi economía cognitiva entonces primero vemos que en enfermedades para eso era el ejemplo del Alzheimer y la teoría de la mente en algunas enfermedades cognitivas o neuropsiquiátricas uno puede encontrar determinados patrones cognitivos que son súper interesantes de ser estudiados y que son que son